¡Vamos a bailar! ¡Ay, ay, ay! ¡Es el mero sentimiento para ti! ¡Y estas son las inspiraciones del maestro El Piñapé! ¡Y estas son las inspiraciones del maestro El Piñapé! ¡Eso y sigue! ¡Y es el mero sentimiento! ¡Ya lo sigo pasando! ¡Vamos! ¡Vamos, compadre! ¡Vename, profe! ¡Vename, profe! ¡Vename! ¡Vename, profe! 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 ¡Venga, venga, venga, mi gente! ¡Y se ve! ¡Y se siente! ¡Ay, ay, ay! Eugenio Pedro está presente en Buzú! ¡Va Caldenado y dice! ¡Venga, venga, venga, paisanos! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Y qué recuerdos nos vamos a llevar de Puchu! ¡Venga, carcernando! ¡Elise, elise! Y otra vez más Presente en los mejores eventos Muchas gracias Desde mi compa Manuel De Consenación, señores Y dice Esta buen vecina Hola, compadre A los amigos de San Sebastián Bienvenidos San Rafael Hola, compadre Venga, amigo, pato Los de los amigos de Concepción Huizca Desablecente Deser' 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 Música 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 Esa es la magia de Eugenio Pedro y su Margar Música Muchas gracias amigos Música 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 ¡Gracias! 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 Ay, ay, ay Es el mero sentimiento Para todos ustedes, mi gente Gracias, muchas gracias Vamos a empezar Estamos de fiesta, señores Suspiros Bueno Una dedicatoria especial Para nuestro querido Juan Cardenalco Con el sentimiento de Eugenio Pedro Un éxito del ayer Éxito del antaño Por primera vez Suspiros de Adelaida Venga bonito Y eso dice A los amigos Amigos de Constelación que está presente Saludos a los músicos jacatecos Esa música nos llega En lo personal Y por supuesto lo vamos a bailar Hoy acá en Bichup, Jacatelango Suspiros de Adelaida Dice Vamos a bailar Venga, venga, venga todos A bailar Ay, ay, ay Es el menos sentimiento Para ti Ay, ay, ay Es el menos sentimiento Para ti Ay, 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 ay Ay, ay, ay Es el menos sentimiento Música Es el mero sufriendo para ti Música 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 Y sigue, y sigue Y como se baila mi copo Oliver Y sigue, y sigue 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 Y sigue Venga, venga todos, muchas gracias